Lo de este me dan carrera, le doblo muy acotao. Me subo hasta por la serie que soy un acelerado. Yo nada más me crío aquí, pero soy de todos los lados. Y después atrás tuve mi ensamble, pero este no es robado. Y a Suzuki no le cabe una lima. A C.E.G. ya no me le cabe un corte. Y a Suzuki no le cabe una lima. A C.E.G. ya no me le cabe un corte. Vení a toquillo de motorista. Nadie sabe lo que hago en la noche. Vení a toquillo de motorista. Nadie sabe lo que hago en la noche. Pam, 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 digo pam, pam, pam. Nadie sabe lo que hago en la noche. Pam, 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 digo pam, pam, pam. Nadie sabe lo que hago en la noche. Es un cilindro que te estandale, otro que estás alto de lima. Seguro de lo que pongo, el que estás con la rueda divina. Si tú quieres de tapamos, vete monta dos turbinas. Vamos a pesarlo a pilotos, a ver quién tiene la bobina. Mecánica de los fans, el mófilo, pero él lo pina. Se me atrasaba un chin y le cambié la catalina. Eso se lleva en la sangre, fiera la adrenalina. Con la mujer parque, va la feina y la gasolina. Lo de este me dan carrera, le doblo muy acotao. Me subo hasta por la serie, que soy un acelerao. Yo nada más me crié aquí, pero soy de todos lados. Yo tiempo atrás tuve mi ensamble, pero este no es robao. Lo de este me dan carrera, le doblo muy acotao. Me subo hasta por la serie, que soy un acelerao. Yo nada más me crié aquí, pero soy de todos lados. Yo tiempo atrás tuve mi ensamble, pero este no es robao. A Suzuki no le cabe una lima. A ella no me le cabe un corte. Y a Suzuki no le cabe una lima. A ella no me le cabe un corte. Ven y a toguillo de motorista. Nadie sabe lo que hago en la noche. Y nadie sabe lo que hago en la noche. Y nadie sabe lo que hago en la noche. Y nadie sabe lo que hago en la noche. Y nadie sabe lo que hago en la noche. Cañando lo que están pidiendo. Cada vez que freno con la banda te sorprendo. Hostiado y compulsivo, yo no me detengo, no. Y el flow que tengo no lo vendo. Quédame, que tengo que ponerla ready. Yo, yo en la red y la gel si está heavy. Están puestos pa' mi, viven hablando de mi. Deja que lo encañone con la semi. Prrrr. 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 Prrrr.